Pues vamos ahora con el tema un poco, bueno, de central o otro tema central de lo que es este directo y bueno, he preparado 20 indies que bueno, en mi caso, pues espero bastante. Hay algunos que ya tienen fecha de salida, hay algunos que son para este año, otros que siguen marcados como 2023 pero sin fecha, hay otros pues que dicen que por ejemplo va a salir en otoño y luego hay otros que yo creo que este año no hay que esperarlos ya. Un pequeño inciso en este vídeo, que sepáis que este contenido que estáis viendo pues está sacado directamente de los directos que hago en la plataforma Morada, que empecé hace unos días. Bueno, os dejaré un poco en la descripción de este vídeo pues el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal pues como digo donde hago directos siempre en martes y jueves de 6 a 8 y si puedo algún día más pues también. Y nada, os pediríamos un poquito vuestra colaboración, es gratis darle al follow y a mi me ayuda muchísimo y nada, que sepáis un poquito pues que parte del contenido que hacemos en directo pues lo iremos resubiendo aquí al canal principal de YouTube, que creo que puede ser interesante y un contenido complementario al que os tengo acostumbrados. Así que ya sabéis, es gratis darle al follow, os dejo el enlace en la descripción del vídeo y todos a seguirme en la plataforma Morada. Y a raíz un poquito pues de haber empezado los directos también he creado un canal secundario aquí en YouTube, Triple Indio Live, donde básicamente subiré los directos íntegros, iré subiendo ciertos clips. Y bueno, un canal que acaba de empezar pues también os pido vuestra colaboración, os pido vuestra ayuda, tenéis un poco el enlace en la descripción del vídeo. Si os apetece un poquito ver en diferido pues el contenido que vamos haciendo en directo, os podéis suscribir a este canal, Triple Indio Live, que como digo, es gratis y ayuda muchísimo. Y puestos a pedir pues también podéis seguir en Instagram y en Twitter, en Instagram subo un post diario de hace mucho tiempo, muestro cosas de la colección, pequeñas reviews, un contenido creo que bastante interesante. Y en Twitter pues lo uso a modo de notificación para un poco avisaros de todo el contenido que se va generando alrededor de Triple Indie. Y bueno, tenéis un poco en la descripción los enlaces a estas redes, así que ya sabéis, todos a darle al follow, que la verdad que ayuda muchísimo. Y nada, lo dejamos por aquí, muchas, muchas gracias y seguimos con el vídeo. Pero bueno, vamos a repasar juegos indie que yo creo que todos son muy interesantes y es un poco la gracia. Y voy a empezar un poco en primer lugar con los que tienen fecha ya cerrada y el siguiente pues le queda menos de un mes, el 18 de agosto. Un juego que sale en Switch, Play 4, Xbox One y PC y por lo que tengo entendido de momento nos ha confirmado lanzamiento en físico. Es este, y es este, es este Bomb Rush Cyber Funk, que es un claro homenaje a Jet Set Radio. Os voy a poner ahora, os voy a poner ahora en Play. No sé si lo conocíais. Pero bueno, yo soy muy fan de Jet Set Radio y esto es un claro homenaje, no sé si inspiración, plagio, pero vamos, Jet Set Radio total. He oído un poco de él. Este juego llega el 18 de agosto y que yo sepa no está confirmado en físico de momento. No sale en la generación actual, no sale en Play 5 ni en Xbox Series, pero sale en Play 4 y Xbox One. Más bien plagio, ¿no? Hombre, es un Jet Set Radio en todas reglas, sí. 18 de agosto, y bueno, aquí es el trailer de Switch, pero también llega Play 4 y Xbox One y PC. Y que yo sepa, no está confirmado en físico. Vale, si seguimos con, bueno, el siguiente, pues... Mira, el mes de agosto es un mes donde los indies son los protagonistas 100%. Dice Charmande, hostia, mañana se va para Jambon o un exclusivo de Japón que merezca la pena. ¿Te refieres para Switch o tema retro? Si quieres, luego hablamos por Telegram y te digo. ¿Vale? Hostia, pues muy bien en Japón, ¿eh? Qué envidia, tío. Envidia sana que te vayas para Japón. Tengo muchas, muchas ganas. Switch. Vale, pues luego me escribes por privado y te digo algunas cositas. ¿Vale? Y si aquí en el chat te quieren ir la gente diciendo, pues también. ¿Vale? Bueno, pues como digo, agosto es un mes donde los indies son los protagonistas en cuanto a lanzamientos importantes. Porque, bueno, aparte de este bomb rush, los dos siguientes, yo creo que son los dos lanzamientos destacados de agosto. Y el siguiente, pues no estamos hablando de un cualquiera, sino un... Un indie muy, muy top. Encima de aquí, Blasphemous 2. Juego de aquí, del estudio sevillano de Game Kitchen. Y Blasphemous 2. Y encima llegan físico. 24 de agosto, vamos. Este para mí es compra obligada. Ahora, hace poco leí una entrevista que hicieron en la Gamepolis de Málaga, los creadores. Y están muy contentos. Creen que han mejorado en todo al primero. El primero para mí era un muy buen juego, pero tenía ciertas cosas mejorables. Para que fuera un Metroidvania top, top, top. Creo que es un Metroidvania excelente, pero no llega al nivel de Hollow Knight, Ender Lease, etc. Y este, pues apunta muy alto, ¿eh? Este de Blasphemous 2. Así que, a ver cómo sale, pero... Desde el estudio, desde Game Kitchen, son muy optimistas. Creen que han mejorado en todo al primero. O sea, que si es así, pues estaremos ante un juegazo, sin duda. A nivel visual, ya era espectacular el primero. La ambientación me parece una auténtica maravilla. Me gustó mucho a nivel de jefes finales. Sí que igual vi un poco mejorable la parte de plataformeo y tal. Pero le tengo mucha gana a este que ha de salida. Y este lo jugamos de salida, seguro. Seguro. Dice Dominique, más armas, eso ya es un gran plus para mí. Frucobagging lo tiene reservadísimo. Pues bueno, Blasphemous 2, como digo, uno de los lanzamientos potentes, potentes del mes de agosto. Y aquí estamos hablando de un indie y encima de aquí. Un indie español. Y nada, sin movernos del mes de agosto, pues prácticamente Blasphemous sale el día 24. Pues cinco días después, pues yo creo que es el indie que más espero ya de este año, juntamente con Blasphemous. Este no sale en físico de momento. Es la precuela de un indie pues muy muy emblemático, pero se podrá jugar día uno en Game Pass. Yo estoy hablando de Sea of Stars. Esta precuela de The Messenger, pero que cambia el concepto jugable. Aquí estamos ante un JRPG, pues bueno, con un apartado visual. Lo vamos ahora a brutal. Hay una demo disponible. Para mí va a ser, creo que el indie del año. Al menos para mí. Vamos ahora a Demitsuda. Bueno, poca broma, ¿eh? Poca broma lo de este juego. Este juego yo creo que acabará llegando en físico. Pero bueno, ahora hablamos un poquito de su lanzamiento en físico. No sé si habéis probado la demo de este juego. Es espectacular. La verdad que es muy muy bueno este título. Muchísimas gracias, Lagun, por esa suscripción. Dos meses ya. Muchas gracias, crack, tío. Muchas gracias. Pero me necesito el primer suscriptor. De verdad, aquí Lagun fue el primer suscriptor. Muchas gracias, Lagun, tío. De verdad. A ver si encajamos otro día. Te vienes a que tú le haces el directo. A seguir haciendo especiales. Correcto, Dominic. Es uno de los mecenas del crowdfunding de este juego. Sí, yo también, Fonse. Tengo muchas ganas. Y bueno, este juego, pues lo bueno, aunque no llegue en físico, va a estar disponible día uno en Game Pass, que es donde lo voy a jugar yo. Y lo que comenta Carl, pues de hecho lo quería comentar, que dice que es que llegará a retail o ilimitada. A ver, yo lo que pienso es que este juego inicialmente va a salir en Special Reset Games, igual que The Messenger. Y yo luego no descartaría que acaben llegando tanto The Messenger como Sea of Stars en retail. Pero yo, y es mi opinión, no manejo información en este sentido, pero yo creo que antes va a salir en Special Reset Games y luego llegará aquí en retail. Otra cosa es que salga en Special Reset Games, no tarden mucho en sacarlo en retail aquí y se pueda comprar antes el juego en retail que lo que tardan en enviarlo los de Special. Esto es un poco a modo de coña. Pero yo mi idea es que vaya, que lo van a poner antes en la web de Special Reset Games. Aquí tenemos, dice Dominic, Lagun es rico que no cuenta. Lagun es un crack absoluto. Muy buenas Evics, muy buenas tardes, un placer verte por aquí. Dice Lagun B, por aquí otro mecenas, si es que desde el día uno que venía sería una bomba. Se refiere a Sea of Stars, totalmente. No, Mr. Terra Pilot, Sea of Stars... Ah, ¿es de Limited Run, Sea of Stars? Bueno, es un juego de... Ah, porque este juego no es de The Volver o sí? Sea of Stars. Bueno, al margen de que salga el Limited, yo creo que va a salir antes, en la página limitada y luego tiene bastantes números de que de Messenger acabe llegando en retail. Que de hecho lo tengo aquí para enseñaroslo. Pues ahora me hace dudar. A ver, yo creo que no está confirmado ni en Limited Run ni en Special. Yo he decidido de Special porque... Porque, bueno, esta maravilla que es de Messenger, pues es de Special Racer Games. Aunque sí que es cierto que también se vendió en su día en la Partner Store de Limited. Pero el juego es de The Volver y es de Special Racer Games. Ah, vale, claro. Entonces aquí ya el juego no es de The Volver. No, no es de The Volver, vale, vale. Bueno, pues entonces cambiemos Special por Limited Run. Yo creo que va a salir antes en Limited Run que en retail. Yo es lo que creo, yo es lo que creo. Pero bueno, yo supongo que este acabará saliendo en retail o eso dicen. Yo cuando entrevisté a Luis, 16bits, pues al parecer manejaba información y decía que acabaría saliendo. De momento se resiste. Pero bueno, estaría bien que acabaran llegando pues tanto The Messenger como Stacey of Stars en físico. Lo importante es que lleguen en físico Stacey of Stars. Si luego llega en retail, oye, pues será más accesible para todo el mundo, evidentemente. Perfecto, perfecto, tío. Pasa el link por Telegram. Genial. Pues grandísimo jugazo de Messenger. Es espectacular. De Messenger es muy, muy, muy bueno. Y bueno, como digo, pues en agosto creo que vamos servidos. No tenemos ningún exclusivo de Nintendo. No tenemos creo que grandes triples A. Pero la escena indie siempre cumple. Y en agosto cumple con creces, con Blasphemous 2 y con Sea of Stars. Así que dos pepinazos de nada, del mes que viene ya. Vale, vamos ahora con un juego que también tiene fecha. Y este yo lo esperaba muchísimo ya desde el año pasado. Luego sí que sacaron una especie de demo. Y bueno, ahí no sé si la demo la ha venido bien. Porque la crítica tampoco fue muy, muy allá. Pero bueno, os estoy hablando de un título que llega a todos los sistemas menos a Switch. También con copia en físico. Y es este, Lies of Pi. Este juego tipo Souls del universo de Pinocho. Así muy, muy gótico. Sí, Javi. Sus tunics salen en Switch. Tunics ya, o sea que se retrasó un mes creo. Pero sí, sí, salen en agosto en Switch. Y bueno, aquí estamos habiendo... Un poco de terror. Porque en septiembre vienen fuerte, sí. La verdad que... Desde septiembre hasta noviembre vienen muy fuerte. El block porque llega a PC, correcto. Y bueno, este juego yo el año pasado lo esperaba muchísimo. Sí que es cierto que a raíz de la demo que pusieron. La gente que la probó, yo no la he probado. Del combate veían bastantes dudas. Pero bueno, yo ahora sí lo sigo esperando mucho. La ambientación me parece fantástica. Y no sé, le tengo ganas. Lo quiero jugar de salida, lo quiero probar de salida, lo quiero jugar de salida. A ver qué tal sale. Porque la verdad que cada vez salen más propuestas tipo Soul Like. Pero cuesta que se acerquen un poco a lo que plantea From Software. Cuesta. Y este apuntaba muy alto y veremos en qué se queda. Veremos en qué se queda. Pero eso no quita que yo en mi caso lo espere bastante. La verdad. Copia de Bloodborne, sí. Sí, sí, está claro. Tiene un toque steampan curioso. Está claro que la ambientación de Bloodborne está ahí, más que evidente. Y bueno, veremos. Veremos en qué queda. Yo como os digo, el año pasado lo esperaba muchísimo. Hace mucho tan bien. Pero se me quedó un poquito de bajón con el tema de que la crítica a raíz de la demo no era la mejor del mundo. También pinta muy bien Stellar Blue. El que comentas, el Lost of the Fire. Pinta muy, muy bien. No lo he puesto aquí hoy, pero bien apuntado porque pinta muy, muy bien. Muy, muy bien. Pues como os digo, este Life of Peace sale el día 19 de septiembre. O sea, para el mes siguiente. Y también para septiembre, y de momento tampoco está confirmado en físico, pero sí que estará disponible día 1 en Game Pass. Pues un juego de los creadores de Limbo Insight. Dos de las máximas leyendas del panorama indie. Y el juego en sí es Cocoon. No sé si lo conocíais. Y aquí os lo pongo. El juego también va a estar para Switch. De momento no está confirmada la versión física. Pero bueno, tiene pinta de que llegará. Y es de los creadores de Insight y Limbo. Y también estará disponible día 1 en Game Pass. Y este se va para finales de septiembre. Y pinta muy, muy bien. Pinta muy, muy bien. Es una aventura en vista desde arriba. Bueno. Ya con la etiqueta de uno de los creadores de Limbo Insight. O que participó en Limbo Insight. Pues son palabras mayores. Un juego totalmente diferente a Limbo Insight. A nivel visual, pues bastante interesante. Y luego veremos en qué se traduce a nivel de gameplay. Pero no pinta nada mal. No pinta nada mal este Cocoon. Y esto es lo bueno de Game Pass. De momento parece que no se ve en físico. Pero se puede aprobar día 1 en Game Pass. Lo cual está muy, muy bien. No sé si este lo conocíais, no. Si lo tenéis un poquito ahí en el radar. Pero bueno, yo no sé en qué evento lo vi. Pero la verdad que me gustó bastante. Dice Chalmande. Y luego dice la gente que está todo inventado. Vaya locura de efecto. Pinta muy, muy bien este juego. Muy, muy bien. Y como digo, este juego pues sale el 29 de septiembre en todos los sistemas. Y día 1 en Game Pass. Muy buena pinta este Cocoon. Sí, correcto. Vale, ahora vamos con un juego que aunque no tiene día concreto de salida. Sí que se ubica en el mes de octubre. Juego de corte metroidvania. Y este también lo espero muchísimo. De hecho en principio iba a salir el año pasado. Se fue retrasando. The Last Fate. Un juego tipo metroidvania soul-like. O sea, con un combate exigente. Este para los fans del género como yo. Pues lo teníamos ahí en el radar mucho tiempo. Y parece que este año va a llegar. Y llegará en octubre. The Last Fate. Sí, ese tiene buena pinta, ¿eh? Javi. Me encanta el pixel art. Me encanta. Creo que no. Creo que no, Fruko Baggins. Creo que no. Tiene pinta de metroidvania retante. Así pues un poco con esa mezcla metroidvania soul-like. Pero este para mí, junto con Blackfemus, pues los metroidvanias de este año. Sí, muy arte estilo Blackfemus, sí. Sí, Sakus. Creo que este también tiene campaña de Kickstarter. Creo que sí. Y este juego a priori va a salir el año pasado. También Javi. En parte tipo Moonskart. Sí, tiene ese toque así gótico, oscuro. Pero este apunta muy alto. Este, lo que se sabe del juego es que va a estar muy, muy bien. Y por fin llega este año, al parecer. Sí, también es un, es un, está bien tirado ese Stellar Blue. Una especie de Saldan Santuari mezclado con Blackfemus. Es una buena comparativa. Bueno, aquí es el trailer de Play 5 y Play 4, pero también llega, también llega Switch. Micken Beach, muy buenas tardes. Pues como digo, The Last Fate, también. Para mí un indie bastante esperado. Ahora vamos con un juego que este tampoco tiene fecha concreta, pero lo ubican en otoño de este año. Y bueno, es, es un poco la secuela de, de este juego. De Hyper Light Drifter. Pues el nuevo juego Hyper Light Breaker, que van a poner el trailer. Pues la secuela de este título llega, en teoría, en otoño de este año. No tiene día concreto, pero lo ubican en otoño. Pues yo creo que llegará en retail, eh. Extreme 2, yo creo que Last Fate llegará en retail. Yo creo que sí. Dice Mr. Ate Repiló. La verdad que Blasphemus ha influido en bastante juegos de esto. Me arrepiento de no haber pillado la colección en su día. Yo tampoco tengo la coleccionista del Blasphemus. Yo tengo la estándar de Limited Run. Sí, sí. Pues os voy a poner aquí el Hyper Light Breaker. Que como digo, es la secuela de, de este juego. Aquí es un juego ya en 3D. Cambia un poco también lo que es la parte visual. Pero bueno, este Hyper Light Drifter es muy bueno. Y este pues... La verdad que este creo que solamente llega ahora en Early Access a PC, eh. O sea, este de momento llega en Early Access anticipado a PC, más o menos en lo que es, en lo que es, eh, otoño de este año. Y lo que te decía Xcreme 2, en Last Fate yo tengo entendido que llegará en Retail. Tengo entendido que llegará en Retail. Este es sobre todo lo opuesto porque a mí el primero me gustó mucho. Este me gustó muchísimo. Este juego es muy recomendable. Juego difícil de narices por eso. Pero muy, 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 muy guapo. Y bueno, es la secuela. Y creo que... Como mínimo hay que... Hay que tenerlo ahí en el punto de mira. Y bueno, está bien que una secuela pues cambie radicalmente pues el apartado visual. Incluso el apartado jugable. Creo que está bien que este tipo de propuestas vayan evolucionando. Pero este, como digo, creo que de momento llega en Acces anticipado a Steam. Y supongo que luego ya pues acabará desembarcando en consolas. ¿Vale? Vale, y ahora ya nos metemos con títulos que a priori, pues bueno, no tienen fecha. Pero están listados para 2023. Pero bueno, son carne de cañón de que se puedan retrasar. Y el siguiente pues pinta espectacular. Es de los creadores de Gato Roboto. Juego de Devolver. Y el juego pues es Gumbrella. Que ahora os lo voy a enseñar. Que pinta brutal. Gato Roboto. Juegazo. Y bueno, del estudio que ha hecho este juego. Pues es el siguiente que es Gumbrella. Que ahora os lo voy a enseñar. A ver... ¿Dónde lo tengo? Este de hecho se mostró en algún evento hace poco, creo. Miguel, os dejo bien el juego. Perfecto, tío. Hacerse con el juego. Muy bien, gracias por bajarte, David. Tío, muchas gracias. Pues este Gumbrella pinta muy, muy bien. Un juego así muy de acción, muy frenético. Y... ¡Fua! Lo que vi, en cuanto lo vi, me... Me llamó mucho la atención. Y lo tengo muy, muy en el punto de mira. Ojalá acabe llegando en físico. Este juego sí que es de Devolver. O sea que es carne de cañón de Special Racer Games. Creo que es de Devolver. Espero no equivocarme ahora también. Ahora lo confirmo. No sé qué os parece este juego, pero pinta bien, ¿eh? Pinta muy, muy bien. Yo diría que Gumbrella sí que es de... Estelar Blue dice que mola. Sí, tiene muy buena pinta. A ver, yo diría que este sí que es de... Sí, de Devolver. Doinsoft es el estudio de Gato Roboto y es de Devolver. O sea, este sí que es carne de cañón de Special Racer Games. Es carne de cañón. Y bueno, últimamente, casi todo lo que tiene éxito de Special Racer Games acaba llegando en retail. Así que quién sabe si este acaba llegando también en retail. Pero yo creo que como mínimo en Special sí que lo tendremos. Sí que lo tendremos. Y pinta muy, muy bien. Y este, pues bueno, no tiene fecha acotada. Lo ubican en 2023. Veremos, veremos, veremos. Vamos con... A ver el siguiente cuál es. Vale, el siguiente es un juego de Annapurna que llega a Switch y PC. Es de los clavales de Sayonara Wilhers. Vale, y os lo voy a enseñar. Lorelei and the Laser Ace. Este es un juego de los clavales de Sayonara Wilhers. Y es de Annapurna. Oye, lo que devuelve a Annapurna por los dos grandes publishers de la escena indie. Juegos raros, juegos especiales. La verdad es que Annapurna tiene juegos muy especiales. Tiene un poco la etiqueta de los clavales de Sayonara Wilhers, que fue un juego que tuvo mucho, mucho éxito. Dice Kozy Evics Top. Este es de los juegos que le gusta a Eva. Este lo tenías controlado, ¿no, Eva? Sí que lo tenía controlado. Sí que lo tenía controlado. Álvaro Másmola, muchas gracias por el follow. Muchas, muchas gracias, tío. Bienvenido al directo. Cookie Spooky. Pero este juego que es muy narrativo, ¿no, Eva? Un juego muy, muy narrativo, entiendo, ¿no? Porque la verdad es que viendo el tráiler tampoco queda muy claro de qué va este juego, ¿eh? Pues bueno, aquí veis este juego, que este es sobre todo lo opuesto, porque, bueno, es de Annapurna, de los generales de Annapurna, de los generales de Annapurna. Y bueno, a ver, voy a... Porque la verdad es que es un juego bastante... Bastante curioso este Lorelay. A ver, comentan por aquí. Es un videojuego de acción, aventura y puzzles. Bueno. Hombre, ¿cuál es? Muy buenas tardes, crack. Un placer verte por aquí, tío. Pues vamos con el siguiente, que también el siguiente... Se escucha un poco con eco, ¿no? A ver. Robotizado. Sí, se escucha mal. A ver si me... Esto tengo que revisarlo. En la cena es solo de tráiler, dice Shindra. Vale. Solo tengo que revisar, a ver si este film me pongo a revisarlo, porque siempre me pasa y no puede ser. Vale, pues vamos con el siguiente. Que es... Bueno, este... También lo tienen ubicado para el 2023. Juego que sale en Switch, Play 4, Xbox One y PC. Que yo sepa, no hay confirmación... De que esté... De que vayas a alguien físico de momento. Y bueno, se comenta que es una mezcla entre Hollow Knight y Katana Zero. Nine Souls. Voy a poner tráiler porque este pinta muy, muy bien. También un juego... Que se ha financiado vía crowdfunding. O sea, ahora se me escucha con voz así robótica. Ahora que está puesto el tráiler. Ahora se verá un poquito de gameplay de este. Es un juego coreano, aparte. Yo escucho bien. Ahora no. Vale, pues lo revisaré, lo revisaré. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Lo revisaré, ¿cuál es? Perfecto. Bueno, este visualmente pinta guay. Y bueno, un poco las pequeñas previews que han salido, pues... Una mezcla entre Hollow Knight y Katana Zero. O sea, palabras mayores. Y este, pues bueno. Tiene pinta de ser un Metroidvania. Retante, porque se ve retante. A mí ya me han ganado con este juego. No sé si lo tenéis un poquito en el radar, ese título. Pero yo lo descubrí hace un... Bueno, preparando un poco de contenido como el de EO y tal. Lo descubrí y, joder, pintan muy, muy bien. Bueno, últimamente los coreanos están a tope. Eight Doors, por ejemplo. El juego de Retard Games. Me parece un Metroidvania buenísimo. Ahora lo noto el doble. Ahora otra vez. Igual es cuando... Tengo que revisar eso. Vale, lo revisaré. Merci por avisar. Y disculpar. Pues si quito el volumen... Ahora se me escucha... Es que yo creo que es... Igual se solapa un poco... El sonido... Ahora que he quitado el sonido del tráiler... Sí, satura un poco. Yo creo que sí. Sí. A ver, el micro me lo quiero cambiar. Pero... Pero sí, esto me pasa cuando esto... Ahora en teoría no tendría que saturar porque he quitado el sonido del tráiler. Ahora bien. Sí, pero bueno. Iremos mejorando. Bueno, pues no sé qué os parece este título. Pero la verdad que... Bueno, pinta bastante bien este Nine Souls. Pinta bastante, bastante bien. A ver, voy a hacer una cosa. Este tiene buena pinta, dice Fonch. Vale. Perfecto, perfecto. Pues vamos ahora con otro juego de Devolver. De Devolver. Que este juego sale en Switch y PC, Devolver Digital y también para este año. Pero sí, Nine Souls se llama. Robert, sí. Sí. Que de hecho, Fonch, si puedes poner el grupo de Telegram. Porque todas estas cosas que vamos haciendo así de contenido, luego lo voy poniendo en el grupo de Telegram. Que tengo pendiente subir el tema de las tier lists. Así que os podéis ahí unir todos los que no estéis en el grupo de Telegram. Ahora supongo que lo pondrá Alfonso ahí de enlace. Es gratis. Os podéis unir. Y ahí hay buen rollo. Y hablamos un poquito, pues, de Switch y de videojuegos en general. Vale. Pues el siguiente juego, como digo, juego de Devolver. Pepper Grinder. Y ahora voy a poner un poquito, pues, trailer. Juego plataformero. Bueno, este se mostró en el showcase de Devolver de lo que fue el Noe 3 de este año. Y la verdad que pinta muy bien. Es Devolver. Yo, siempre que es Devolver, tiene mi voto de confianza. Luego, evidentemente, hay que probarlo y tal. Pero, joder, pinta muy, muy bien este juego, eh. Pinta muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. También carne de cañón de Special Reserve Games. Todo lo que sea Devolver, pues, carne de cañón de Special Reserve Games. Mira, me dice el gordito, el gordito del sabor. Sí, yo tengo el Blue Snow. Pues, tío, pues, si no te importa, ya te escribiré por privado y me esas una mano. Bueno, porque, perfecto, tío, pues, te escribo por Twitter y mil gracias, de verdad. Porque sí, sí, es el Blue Snow, correcto, correcto. El Blue Snowball. Pues sí, te escribiré y si me ayudas, perfecto, tío. Y sí, tiene una pinta muy, muy buena. Y bueno, en principio para este año, pero bueno, hay que ponerle fechas. Y todo, todos estos juegos sin fecha, ya estando, pues, casi en agosto, seguro que algunos se retrasan. Por no decir bastantes. Por no decir bastantes. Perfecto. Vamos ahora, bueno, el siguiente, yo diría que es de lo que más espero. Me parece que a nivel artístico es una auténtica locura, súper original, súper diferente. Juego de Devolver también. Este en principio sí que llega este año, de Plucky Squire. Va cambiando de planos y tal. Ha sido un material pero es simpático, le dice. Perfecto. Dice Robert que lo vi en el Showcase y espectacular el anterior. Pues este a mí me tiene enamorado desde que lo vi. Desde que lo vi me tiene enamorado este juego. Una aventura así, tipo celdera, pero que juega mucho con los cambios de plano, con los cambios de estilos artísticos. Es una especie de libro. Y en ese libro, pues así, de aventura, de tipo cuento, pues, o sea, se va cambiando un poquito lo que es la perspectiva. Y muchas gracias por el follow, tío. Un grito de sabor. Muchas, muchas gracias por ese follow. No sé, este juego, a mí de primeras me tiene atrapadísimo. Luego hay que probarlo, pero yo creo que este va a cumplir expectativas 100%. Yo creo que este juego va a ser muy, muy especial, muy, muy interesante. Va a mezclar géneros y, no sé, es espectacular. Pues este, este, Stellar Blue, eh, sale este año en principio. Eh, lo que pasa es que todavía no tiene fecha. Y sale para Switch, Play 5 y Xbox Series. Entonces, bueno, no sale en Switch, yo creo que sí. Sí, sí, sí que sale en Switch. No, el trailer que os he puesto era de Play 5, pero sí que sale en Switch. De hecho, este juego se anunció, creo que inicialmente, para Switch. Y luego ya anunciaron en Play 5 y Xbox y tal. O sea que, bueno, este juego yo sí que lo tengo muy, muy en el punto de mira. Sí que sale, eh, y este esperemos, pues bueno, que no se retrase, porque este lo quiero jugar este año. Lo quiero jugar este año. Bueno, seguimos con The Volver, con otro juego también ubicado en este año. Este en principio solo está de momento previsto para PC, pero bueno, supongo que luego acabará llegando, pues, a consolas. Y es un shooter, Angerfoot, que os lo voy a poner. A ver, también juego de The Volver. Los que ahora es The Broforce. Juego muy The Volver. Juego muy, muy The Volver. Este también lo vi, bueno, ya lo había visto, pero también lo mostraron en el showcase de The Volver. Y no sé, se ve un juego muy frenético, muy, muy loco, y muy con el sello de The Volver, que ya verá que esta gente, juego que saca, siempre tiene algo que lo hace especial. Y este juego, no sé, no sé qué os parece. Una conferencia de The Volver hecha juego, dice Sintra. Correcto, correcto, correcto. Totalmente, tío. Pero este juego, por lo que tengo entendido, de momento solo sale para Steam, en PC, y bueno, supongo que luego acabará llegando a consolas. Pero sí, una conferencia de The Volver hecha juego. Me ha gustado esa frase, Sintra. Vale, ahora vamos con un juego que sí que tiene toda, bueno, tiene toda la pinta, no. No sale este año, se va para el año que viene. Y es un juego que se mostró en el último Nintendo Direct. Es de los creadores de Sonic Mania. Y es un juego de corte plataformero, que yo creo que a nivel visual tiene bastante margen de mejora, pero creo que a nivel jugable pinta muy muy bien. Plataformas 3D. Y es este, espera que el nombre... Un momento, el nombre era... El Penis Big Brickway. Como digo, se mostró en el Nintendo Direct, en el último. Y es de los creadores de Sonic Mania. Hice el colorito del sabor, que tiene buena pinta para mí, en la anterior. En la anterior pinta muy muy bien también. Y este es un juego de plataformas 3D, que a mí me llamó la atención por lo que vi a nivel de diseño de niveles. Creo que visualmente tiene que pegar un... Un cambio, una mejora. Pero bueno, todavía queda desarrollo. Pero bueno, encima es de los creadores de Sonic Mania, que Sonic Mania es top. Así que también tiene mi voto de confianza. Me llamó la atención del Direct, del último que hubo. Perfecto, Robert. Ahí ya estás en Telegram. Perfecto, tío. Perfecto. Y este, como digo, me llama sobre todo a nivel de gameplay. Me llama la atención. Creo que puede ser un plataformas 3D bastante completo. Aquí tenemos a NovoLoco. Muy buenas tardes, tío. Creo que ya te escribí por Instagram, luego te escribo. Que te escribí y nos quedamos ahí a medias. Muy buenas tardes, tío. Sí, a mí me gustó bastante. Que no es que no me guste a nivel visual, pero creo que tiene margen de mejora en según qué partes se ven. Pero a nivel de mecánicas, diseño de niveles, apunta bastante bien este juego, ¿eh? Y este sí que tiene toda la pinta de... Bueno, tiene toda la pinta, no. Este no es para este año y será para el año que viene. Una era el clono, así, sí. Y a mí lo más importante, lo que me genera confianza, es que son los creadores de Sonic Mania. Que Sonic Mania, pues... Pues un juegazo... No, lo siguiente. Venga, vamos... Vamos con uno que está como desaparecido. Que, de hecho, era un indie que a priori iba a ser exclusivo temporal de Sony. Sí, es de los... Correcto, NovoLoco, lo que estaba comentando. De los creadores de Sonic Mania. Pues el siguiente es un juego que a priori iba a ser exclusivo temporal de consolas de Sony. Aparte, le dieron mucho bombo en un showcase del año pasado. Apuntaba a uno de los indie simulantes que salieron el año pasado. Se retrasó. Y en principio iba a salir este año. Pero no aparece, no hace acto de presencia. Entonces, no sé. Little Devil Insight. Os lo pongo por aquí. Una aventura que yo creo que mezcla muchas mecánicas. También a nivel visual, pues un apartado artístico muy, muy particular. Muy característico. El juego pinta muy bien. Aparte, Sony le dio bastante, bastante bombo. Pero no se ha caído como en el olvido. No se sabe nada del juego. Supongo que habrán tenido algún problema en el desarrollo. O una cierta demora. Porque no se sabe nada. Que igual, a ver, igual hace un evento Sony en agosto o en septiembre. Y nos lo anuncian ya con fecha, ¿eh? Porque está, en teoría, listado para este año. Pero no sé. Es como que hay muy poca información al respecto. No se sabe nada desde hace muchos meses. Pero el juego pinta muy, muy bien este Little Devil Insight. Como digo, es una aventura, pues, que yo creo que mezclará muchas mecánicas. Y que a nivel visual, pues, llama la atención. Llama la atención. Está muy cuidado. Y creo que es un... Una mezcla... Puede ser una mezcla muy interesante, pues, de... De bastantes juegos. El Demon Throttle es de... Es de Devolver, ¿no? Correcto. Es de Devolver, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues, bueno, este Little Devil Insight. Para mí era de los indies esperados. Y, de hecho, creo que puede ser uno de los indies del año si sale este año. Pero tengo dudas porque hace poco, hace mucho tiempo que no se sabe hablar sobre este juego. Así que veremos qué pasa. Si sale este año, si no. Cuando llega, cómo llega. Pero apunta... Apunta muy bien este Little Devil Insight. Aquí veis un poquito de combate. Como digo, muchas mecánicas. Puzzle. También bastante narrativa. Acción. De hecho, hubo un showcase de Sony el año pasado que fue un horror. Y para mí el mejor anuncio fue este. Pero... Mira, dice Batusai. Dice, bueno, Little Devil Insight parece ser que está cancelado por un tema del estudio con un asunto de racismo en el juego. Tuvieron mucha movida. Hostia, pues no lo sabía, ¿eh, Batusai? Y merci por el aporte. Pues ya lo miraré. Y... Y un poco profundizaré en esa información. Porque una pena si es así, ¿eh? No lo sabía, tío. No lo sabía. Pues una putada. Una putada. Porque espera... Apuntaba muy alto este juego. O sea, pero al punto de cancelarlo. Pero bueno. Bueno, vamos con otro juego que yo creo que este tiene... Este requiere poca presentación. Estamos hablando, pues, de la secuela de este juego. Del genial Hades. Obra de Super Giant Games. También, por ejemplo, creadores de Transistor. O de Bastion. Pero bueno, al final estamos hablando, pues, de la secuela de... De esta maravilla. De Hades. Aparte, el juego ya en el plano coleccionista. En Switch. Pues buscado, cotizado. Una tirada, pues, ínfima. La que tuvo aquí en versión para España. Y bueno, aquí veis un poquito mi Hades. Es que yo me pude hacer con él de milagro de salida. Muy buenas, Kai. Muy buenas tardes, tío. Muy buenas tardes. Aquí estamos hablando un poquito de Indies. Hablando un poquito de Indies. ¿No te sobra un Infernax? El Infernax... Tengo el mío. Tengo el mío. Pero... Pero no se puede conseguir el Inferna. No se puede comprar. Dice Retrovision. Es el triplazo grande. Muy buena, Retrovision. Un placer verte por aquí, tío. Muchas gracias por pasarte, tío. Se me resiste el Hades en Switch. Dice Robert. Yo también me hice con él. Milagro, una reserva de game. Que no fueron a recoger. Pues yo lo pillé en Amazon de milagro, eh. De milagro. El Infernax es un juegazo. Mañana sale el Fighting Race en físico. Con que... Creo que es poco probable que se detrasen. Se me han dicho en varios sitios que aún no han recibido a día de hoy. Pues se lo tienen reservado. Perfecto. No, por loco. Messi pone el apunte, tío. La primera tirada de Infernax no se consigue más. Ah, pues solo tengo uno, tío. Lo tengo abierto porque fue el que jugué. Pero solo tengo uno. Claro, porque la primera tirada trae... O sea, trae cosas que las tiradas nueve de reposición no las traen, ¿verdad? Tengo por aquí Infernax, espera. Dice Javi que el ADES lo tuvo que pillar el americano. Es que el ADES voló, voló. Y ahora ya es un juego muy complicado. Aparte, se juntó, pues, tirada súper escasa. Con un juego, pues, fue el indie de su año. Un juego con una crítica espectacular. Pues complicado hacerse con un ADES para España hoy en día. Pues mira, aquí veis el Infernax. Voy a poner en pantalla... Este es el Infernax. La primera tirada. Y entiendo que un poco lo que dice es que estas cosas ya no las trae. Trae unas pegatinas. Y aparte, bueno, trae una especie de manual, de monologi, que me deja de ser un bestiario. Supongo que esto es lo que no trae ya en las nuevas reposiciones del juego, ¿no? Y bueno, juegazo espectacular Infernax. Espectacular, eso mismo. Pues solo tengo uno, tío. Solo tengo uno. A ver qué decir por aquí. Dice, exmeaud. Me ha intervencido en el chat. Dímelo a mí que sigo buscando ese ADES. Y no hay manera. Está complicado, está complicado. Dice, va tu size. Y me haré con el Sword of the Background. Sí, sí, sí. Me lo quiero pillar. Lo tengo reservado. Lo tengo reservado. Sí, sí. Parecido a Infernax y me dijo en realidad. Sí, sí. Lo tengo reservado. Dice, no, me loco. ADES para España. Es que pillarlo en segunda mano. Sí, está a un precio muy alto. Este juego está a un precio muy, muy alto. Yo lo tengo abierto, ¿eh? Porque lo jugué. Yo lo tengo abierto. O sea que aquí lo podéis ver abierto el ADES. Con su... Con las chuches que trae, que siempre está bien. Al final, bueno, trae... Aquí el tema de los códigos. Y luego, bueno, pues su manual. Bueno, manual más que es una especie de libro de arte con los personajes y tal. Pues bueno, de este ADES que hemos estado aquí mostrando. Pues bueno, su secuela ya está anunciada. Es un juego que evidentemente se va a ir para el año que viene. Este año no creo que... No hay que esperar ADES 2. Y bueno, pues qué decir. A mí ADES me encantó. Aparte, me parece un juego muy interesante para iniciarse un poco en propuestas roguelite. Porque es un juego retante, pero creo que no es nada injusto. Y es muy disfrutable. Y bueno, como juego es espectacular. A mí me encanta. A mí en el plano jugable ADES me encantó. Y ADES 2, pues seguro que está a la altura. Perfecto, vale. Y ahora ya con el gorrito del sabor que me ayudará a configurar bien el micro. Pues ya lo mejoraremos todavía más. Yo el ADES también lo tengo en Play 5. Lo pillé en Play 5. Me gustó algo que lo pillé en Play 5. Y bueno, pues ADES... Pues aquí... Vale, a nivel artístico me parece espectacular. Lo bien que funciona Banda Sanora. Como dice Dominique, es un 10. Es un juego que lo que plantea es perfecto. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Pero bueno, yo creo que este ADES 2 hay que esperarlo ya para el año que viene. Sí, yo también tengo mucha gana, nuevo loco, a este ADES 2. Vale, es un juego que como te encaje... O sea, como que si te gusta, te engancha mucho. Es un juego que engancha muchísimo. Es un poco lo que intentan provocar este tipo de propuestas tipo Rocklight. Que te acabes ahí, pues, picando contigo mismo para ir avanzando. Pero está muy bien medido, ¿eh? Porque ahí muchos de estos juegos, si no están muy acostumbrados, se pueden hacer un poco pesados. Y yo creo que ADES 2 no es el caso. Y un poco lo mismo le pasa a Dead Cells, que también tiene mecánica Rocklight. Y creo que es muy satisfactorio para ir avanzando. Dice, le puedo sacar jugo a ese micro en mi caso. Puedes verlo en algún vídeo mío, no lo detengas. Vale, perfecto, tío. Pues te preguntaré. Y si me ayudas, pues mil gracias, tío. Dice Dominique que se acaba de enterar de que hay un segundo en camino. Pues sí, tío. Sí, tienes que estar ahí al tanto. Esto es una noticia importante. ADES 2. ADES 2. Sí, Robert. Yo creo que esta vez no va a pasar como con ADES. Yo creo que con ADES 2 no va a haber problema para hacerse con él. De hecho, yo creo que va a haber... O sea, va a tirar bastante holgada. Porque ya vieron un poco lo que pasó con el primero. Y yo no descartaría, y ojo lo que digo, que cuando salga ADES 2 pueda haber reposición de ADES. O sea, yo no lo descartaría eso. No lo descartaría para nada. Sí, dice Javi que Dead Cells salió en agosto el de Castlevania. Correcto. Lo hemos comentado antes el Dead Cells Castlevania cuando hacíamos un poco el repaso por el tema de los mejores juegos de este año. Que han valorado muy bien ese DLC de Castlevania en Dead Cells. Dice Nuevo Loco. Para los que esperamos Blasphemus 2, estuve en la Gameplay hablando con los creadores. Y no descarto sacar una edición coleccionista más adelante a dejarnos los cuartos dos veces. Pues sí, pues sí. Yo creo que Blasphemus 2 es carne de cañón de que tenga edición coleccionista. Así que sí, yo tampoco lo descartaría. Venga, vamos ahora con... Son dos juegos, pero que los pongo un poco en pack. A ver, el primero es un título que yo la última vez que lo vi fue en el showcase del año pasado de Xbox. Creo que fue el del año pasado. Y es un juego que a nivel de pixel art es de lo más espectacular que yo he visto nunca. Creo que ya hemos hablado una vez en directo de este juego. Es Replays. A nivel visual es una auténtica bestialidad. A los que nos gusta un poco el pixel art, pues con gusto. Este tiene y mucho. Luego hay que ver cuando salga. Que veremos cuando sale este juego porque tampoco se sabe nada. Como es a nivel de gameplay. Pero a nivel estético es espectacular. Yo he de los pixel arts más tops que he visto nunca. Y es Replays. Se anunció la última vez en el showcase de Xbox del año pasado. Como veis a nivel artístico es una auténtica salvajada. El juego pinta muy bien, pero bueno, tampoco se ha visto mucho. Sí, Robert. Yo creo que tendrían que sacar retail y coleccionista a la vez. La verdad que no es lo mejor del mundo de cada consumidor. Que te den opción de salida de lo que tú quieras comprar. Si eres estándar o coleccionista. Pero sacarla posterior es un poco putada, la verdad. Bueno, este replay no sé si lo conocíais. Yo cada vez que he visto un trailer de este juego, pues he alucinado. Pero de momento también está como muy en stand-by, eh. No se sabe nada de este juego. Y veremos cuando jale. Entre ahora lo anunció Xbox. Así que en teoría este juego, porque todo lo que se anunció el año pasado, iba a estar disponible día uno en Game Pass. Es un juego que estará en Game Pass. Pero bueno, este año tampoco se vio en la conferencia de Xbox. O sea que no sé. No sé qué ha pasado con este juego. Pero bueno, hoy que estábamos aquí repasando indies. Yo este juego lo espero mucho. Otra cosa es que... Que cuándo llegará. Cuándo llegará. Pero la verdad que pinta espectacular. Y cuando os decía que os quería comentar dos juegos que van como en pack. Es que este replay, de hecho, cuando se anunció el año pasado. Mucha gente lo confundió con otro juego, que es The Last Knight. The Last Knight es un juego que se anunció hace ya seis años para Xbox One. Y de hecho, cuando se anunció el replay, cuando se vio el replay en el showcase del año pasado. El creador de este juego, The Last Knight, un poco en Twitter se quejó. De que parecía como que... Joder, que era una copia de su juego. Y ahora os lo muestro. Este es The Last Knight. Que vais a ver bastantes similitudes a nivel visual. Con replays. Este es otro juego. Este es The Last Knight. Y de este juego no se sabe nada desde hace ya como cinco o seis años. Pero bueno, lo quería enseñar aquí un poquito. En este especial de indies. Sí, Robert desapareció. Desapareció. Correcto. Yo también estoy como lo que lo saquen tanto este como el replay. Los dos. Pero están ahí un poco en stand-by. Bueno, yo no les he estado como cancelado. O no sé. O enterrado en el olvido. Este, The Last Knight. Este que estamos viendo ahora es The Last Knight. Y sí que hubo polémica el año pasado en el showcase. Cuando se anunció replays. Que ha sido el de antes. Pues el creador de este juego. Básicamente se quejó en Twitter. Que lo veía como una copia bastante descarada. Y bueno, dos ejemplos de que con, 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 con estética, con técnica pixelada se pueden hacer auténticas barbaridades en positivo a nivel visual. Pero bueno, este juego tampoco hay que esperarlo a corto plazo ni a medio. Y veremos. Veremos si, si lo retoman, si no. Muy buena, Hagatón. No pasa nada, tío. Lo primero, lo primero. Ya tiene mucho curro. Siempre, aquí siempre bienvenido. ¿Ves? Esto se anunció para Xbox One. Xbox One. Eso es verdad, Robert. Si no lo saca, no se puede quejar de nada. Pero a saber lo que ha pasado con el desarrollo. Y bueno, ya me quedan dos por comentar. El siguiente, bueno, el siguiente es de los creadores de esta auténtica maravilla. O sea, de Jazz Club Games. De los creadores de Shovel Knight. Pues bueno, Shovel Knight. Indie de leyenda donde los haya. Pues el próximo juego importante de este estudio es el siguiente. Que también tiene toda la pinta que se va a 2024. De hecho, Jazz Club Games hizo un evento. Hizo un evento, pues, para mostrar este juego el año pasado. Mira The Hollow Earth. Un juego tipo Zelda. Tipo Zelda clásico. Espera un momento. Dime, Martín. Martín Beleto, dime lo que tú quieras, tío. Te cienra, se copia hasta no sacarlo. Correcto, correcto. Dice Nuevo Loco. Jodid, lo podéis pillar en Switch por menos de 30 euros. Bueno, mira Blasphemous de las Fae, correcto. Pues bueno, aquí estáis viendo el tráiler de... Y Martín Beleto, lo que quieras preguntar, ya sabes, tío. De Mina de Hollow Earth. Bueno, juego tipo Zelda. Ya eso, pues, para mí, adiciente importante. Así estética, más bien 8 bits. Pinta muy, muy bien. Un juego tipo Zelda con... Se comentaba que un combate bastante potente, bastante complicado, retante, mucho puzzle. No sé, no sé qué pensáis, pero vamos. Creador de Shovel Knight ya es darles bastante confianza. Un juego tipo Zelda, pues también, para los que nos gusta un poco este tipo de juegos, bien. Y pinta muy, muy bien. La verdad es que pinta muy bien este juego. Pinta, pero estupendamente bien. Sí, el Shovel se refería a Nuevo Loco, correcto. Sí, el Shovel en Switch es obligatorio para mí. Porque viene con todo el contenido. Y en Switch funcionan a las mil maravillas. Y Shovel Knight hay que tenerlo. Yo lo tengo en Wii U, en 3DS y en Switch. Vicente, Mr. Viso, muy buenas tardes. Primera intervención en el chat. Muy buenas tardes. Bienvenido al directo. Muy, muy buenas tardes. ¿Qué os parece este mina de Hollowware? Pinta bastante bien, ¿no? Pinta bastante, bastante bien. Y este lo tengo, ojalá que sea cada año que viene. Porque creo que va a ser de los indies del año. Hollow Knight fue lo que es. Y están los clarores detrás. Aparte, comentaron que era un proyecto para ellos muy, muy importante. Muy ambicioso este mina de Hollowware. O sea, que pinta, pintaza. Como dice Nuevo Loco. Y nada, pues ya queda solo uno que comentar. Que yo creo que ya tenéis que saber cuál es. Porque yo creo que ya es un juego que va camino de convertirse en meme. Aunque este, evidentemente, pues, acabará saliendo. Pero veremos cuándo. Dice Dominic, yo flipé con el Sober Knight y me lo compré a 7,50. Luego pusieron el juego cada vez más caro. Porque lo compreaban con DLC. Es caro gratuito para los que ya lo habían comprado. Claro, eso en digital. Correcto. Sí, sí. Pues bueno, el siguiente es un juego que... Mirabo, no, no es Mirabo, Robert. No es Mirabo. No es Mirabo. El siguiente es un juego que cuando empezamos aquí en Twitch e hicimos el Nintendo Direct, dije, si hoy anuncian este juego, regalo 5 subs. Pues bueno, no es otro que Hollow Knight y el Son. Yo es el juego ya que más espero. Ya no indie en general. Estaba confiado que iba a salir este año. No lo descarto 100%, pero cada vez lo veo más complicado. Y yo qué sé. O se anuncia en algún evento en septiembre o en los Game Awards. Pero bueno, yo ya pues espero que... Que no sé, que cuando lo anuncien, pues... Pues que salga a las mejores condiciones. Que es lo que quiero de este juego. Pero con Hollow Knight y el Son, pues bueno. Bueno, un poco ya de desesperación. Desesperación. Aquí tenemos a Linus Wall. Muy buenas. Yo camino del norte ya, eh. Bueno, qué decir, ¿no? De Hollow Knight y el Son. Yo creo que es el juego que esperamos todos. Los que nos gusta un poco, pues el género Metroidvania, los indies y los videojuegos en general. Abrazado. Muchas gracias por el follow. Muchas, muchas gracias. Pero bueno, se está haciendo de rogar. A ver, yo siempre he dicho, un juego tan, tan bueno como el primer Hollow Knight, su secuela tiene que estar a la altura. Y si eso implica que tienen que tener más tiempo de desarrollo, que lo tengan. Yo ya lo comento aquí un poco a modo de cachondeo. O sea, yo lo que quiero es que llegue bien. Prefiero que llegue bien y que tarde bastante a que llegue de aquella manera. De aquella manera. Pero bueno, yo creo que este año tenemos ya pocas oportunidades para que este juego se pueda mostrar. Igual si Nintendo tiene algún 10 en septiembre, podría ser. O en los Game Awards, podría ser. Podría ser. Pero bueno, aquí vemos Hollow Knight y el Son. ¿Qué creéis? ¿Que saldrá este año o que no? Y sí, iba a ser un DLC. Y fue tan, tan ambicioso que se ha convertido en un juego. Ya no de los indies más esperados, sino de los videojuegos más esperados en general. Pero bueno, este año yo si tuviera que apostar, diría que no va a salir. Diría que no va a salir. Tenemos aquí, dice Javi. Minabo, dice Nacho Vidal. Bueno, pues este sería un poquito el último indie que tenía aquí apuntado para comentar. Para comentar. Y bueno, todavía nos queda un poquito para ir cerrando directo. ¡Suscríbete al canal!